hola curiosos y curiosos y jj bienvenidos a historias de la historia ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma una pregunta porque si echamos un vistazo a los índices de los manuales y libros de historias del arte del reciente bachillerato español no encontraremos el nombre de ninguna mujer escultora o pintora anterior a la edad contemporánea queréis saber más acompáñanos y Como os he dicho al inicio del vídeo en ningún libro de arte pre contemporáneo encontraremos a mujeres artistas el pasado ya está escrito y no hay mucho que modificar al menos eso dice la vox populi y sin embargo no es así cualquiera que haya dedicado un momento un tiempo a estudiar en profundidad algunos de los temas que trata la historiografía se dará rápidamente cuenta de que los datos se interpretan de maneras diversas por ejemplo dependiendo del método que se haya seguido y de la importancia que se haya dado a unos u otros además y esto es lo fundamental para acercarnos de manera más o menos completa a nuestro pasado los datos de que disponemos no son siempre abundantes y menos si queremos estudiar temas que en el pasado reciente estuvieron ignorados como es el caso de todo lo relativo al mundo femenino del mundo femenino se concluyó sin dar demasiadas justificaciones que carecía de importancia a nivel artístico si sí a nivel artístico científico o literario pues la mujer había estado relegada al mundo del hogar y es que ya sea por imposición social y o necesidades inherentes a la maternidad profesionalmente no había podido hacer mucho así que poco dinero y tiempo se invirtió bajo esta mentalidad en indagar sobre sus posibles logros y cuando algunos se encontró de manera casual se calificó de excepción y no se incidió en su importancia como destello de un mundo escondido y olvidado pero por casualidad y en 1996 durante la restauración en el museo del prado de un cuadro atribuido a sánchez cohello se destapó la firma de la pintora de corte del rey felipe segundo se llamaba sofonisba andisola una italiana nacida en cremona el año 1532 pues resulta que sofonisba fue la verdadera autora del retrato del monarca y hasta entonces y pese al prestigio de que gozó en el renacimiento fue totalmente desconocida en la españa que supera el antiguo régimen pero no es la única por desgracia como desconocidas han sido otras artistas que trabajaron en nuestro país durante el siglo 16 y así casi nadie ha oído hablar de catarina van gemessen nacida en amberes en 1528 o la vinia fontana nacida en bolonia en 1552 esta última por ejemplo con una obra importante en el monasterio de san lorenzo del escorial tampoco se supo de la admiración que un siglo después el propio diego velázquez sintió por artemisia gentilecki a quien compró un cuadro el nacimiento de san juan bautista también hoy expuesta en el prado junto a otras obras creativas de pintoras del barroco como margarita kaffey o clara peters y así por casualidad van surgiendo de esta manera nombres y más nombres de mujeres que vivieron independientes de su profesión de artistas y claro lo mismo va sucediendo en otros campos del saber en los que también participaron pero llama la atención el poco interés que este tema sigue despertando a nivel institucional y que está siendo suplido por trabajos personales de autores dispersos en el ensayo las chicas del óleo pintoras y escultoras anteriores a 1789 que publicó la editorial a cron dentro de su colección quieres saber más citó a más de 200 nombres de mujeres artistas anteriores a nuestra era también de la edad media y antigua de algunas no conservamos trabajos y sólo sabemos del prestigio de que gozaron en su momento a través de las citas que autores como plinio el viejo o georgio basari escribieron pero si disponemos de suficiente documentación sobre otras como para concluir que tuvieron carreras exitosas y además influyeron de manera decisiva en la evolución del arte en este empeño individual por sacar a la luz de nuevo sus existencias hay quienes interpretan los datos bajo la influencia de la educación recibida y siguen contribuyendo que las vidas de estas mujeres artistas fueron excepcionales y también llenas de obstáculos otros en cambio sacamos conclusiones diferentes y no podemos ver una carrera de obstáculos en la vida de unas pintoras que fueron requeridas por los reyes más importantes de su época pagadas con generosidad nombradas miembros de las academias de las artes reconocida por los grandes de la generación siguiente y que vieron con la misma libertad que sus compañeros masculinos según demuestran sus biografías es con el advenimiento de la revolución industrial y liberal cuando sus nombres empiezan a ser olvidados cuando no no como en el caso de sofonisba anguisola antes citado directamente tapados con óleo e intencionalmente ocultados y es a partir de la propagación de este nuevo mundo de familias burguesas más reducidas con hogar y trabajo en diferentes edificios y con roles económicos cada vez más inamovibles cuando se difunde la idea de que las mujeres estuvieron siempre cuidando sus casas pro les que identificamos con las nuestras sin analizar lo diferente que fue una sociedad estructurada en gremios con trabajo y vivienda indiferenciados y donde toda la familia colaboraba en el mantenimiento del taller la revolución industrial y por derivación social que se produjo en el siglo 19 reglamento unos roles y modelos de vida que antes no se habían dado el interrogante es el por qué hoy en el siglo 21 seguimos aferrados a la idea de que antes de la fecha clave de 1789 la sociedad nunca fue diferente o caso de haberlo sido siempre fue peor los estudios antropológicos están más que avanzados y concluyen siempre que nuestro mundo no tiene por qué ser el mejor de los posibles ojo tampoco el peor pero porque se siguen sin incluir entonces los nombres de las mujeres artistas y escultoras de la historia en los programas de estudios sánchez cohello y los retratistas de felipe segundo tenían un lugar en los manuales hasta 1996 después y a medida que se supo que la mayoría de los cuadros a ellos atribuidos pertenecían a la italiana sofonisba los retratistas del rey habsburgo han prácticamente desaparecido y los mismos cuadros parece que ahora carecen de relevancia la verdad es que no lo entiendo sofonis van guisola fue reconocida por el propio rubens y sus logros manieristas estudiados por van dick que me estás diciendo que no entendían ellos de arte podríamos citar muchos otros ejemplos porque en definitiva la mujer como ser humano con capacidad abstracta ha tenido un papel activo que ya no debería ser desconocido en la historia del arte como os habéis quedado curiosas y curiosos en los comentarios me podéis poner lo que queráis y si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en historias de la historia dale este botón y suscríbete al canal también a la campanita para estar al día de todas 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 las novedades para acabar me gustaría recomendar mis otros dos canales ciencias de la ciencia y si promos tv estoy seguro que te gustarán y recuerda el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia muchísimas gracias